Luego de un consejo extraordinario de seguridad convocado por el alcalde de la ciudad, Víctor Alfonso Álvarez, para analizar la situación presentada la noche del martes, cuando dos personas fueron asesinadas a bala en una calle del barrio La Libertad, el mandatario anunció la concreción de un proyecto para dotar de cámaras de seguridad a la ciudad de Cardago. Sobre el atentado criminal, que también dejó un lesionado de gravedad, el burgo maestro señaló que las autoridades adelantan las investigaciones para determinar los autores de este hecho y los móviles que rodearon el mismo. Se tiene ya una identificación de carátulas como también de personas que están dedicadas al tema de esta disputa territorial y pues serán ellos los que me pasarán esos carteles y conjuntamente con ellos haremos el anuncio porque el día de ayer después de ese hecho también hay que resaltar que hubo en este caso incautación de unas motocicletas, incautación también de unos allanamientos en diferentes lugares con estupefacientes y que por supuesto están las autoridades en este momento haciendo todas las acciones de la criminalidad. Por su parte, el comandante del Departamento de Policía Valle, Coronel Nelson Parrado Mora, confirmó que una de las víctimas, Juan Felipe Duque Flores, de 26 años, tenía vigente orden de captura por la muerte de un patrullero ocurrida en Cartago en el año 2019. Esta persona había participado en el asesinato con arma de fuego de nuestro compañero el patrullero Gustavo Adolfo Valencia, 33 años de edad, el pasado 9 de noviembre de 2019. La inspección técnica CAER fue adelantada por el personal de Cuerpo Técnico de Investigación. Según las informaciones recolectadas en el lugar de los hechos, las víctimas fueron abordados por cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas, los cuales disparan en repetidas ocasiones al vehículo que se transportaban las víctimas. Es importante mencionar que en esta zona tiene gerencia el Grupo Delincuencial Común Organizado Los Flacos, los cuales tienen una disputa interna por el tráfico de estupefacientes en los municipios de Cartago, Bando, Anser, Manuevo. Seguimos trabajando para la ubicación y captura de estos delincuentes. El alcalde por su parte anunció que tras varios meses de gestión, por fin se ha logrado concretar un proyecto para dotar de 50 cámaras de seguridad a la ciudad, con las cuales se contribuirá a mejorar la seguridad y a esclarecer los hechos violentos. Pero es decirle a los cartagüeños que hemos logrado viabilizar un proyecto muy difícil. Ha sido dos años, nadie sabe lo complejo que es viabilizar un proyecto en los ministerios, pero ya tenemos viabilizado un proyecto por más de 4 mil millones de pesos con recursos de la nación para instalar 50 puntos de cámaras de seguridad en la ciudad de Cartago. Gracias. Gracias.